La sangre de Jesús da la única solución para el problema más grande del hombre. ¿Cuál es la solución más grande del hombre? ¿O cuál es el problema más grande del hombre? Tiene que morir. Todo el destino del hombre es para morir. Cuando llegó el pecado. Esa no era la intención de Dios para nosotros. La intención de Dios para nosotros era vivir, multiplicar, tener todo lo suficiente. Nunca nos iba a faltar y vamos a vivir una vida bendecida. Bueno, el problema más grande del hombre fue el pecado que trajo la muerte. Amén, que esa diga el pastor, yo no soy pecadora. Yo nunca he tomado, yo nunca he fumado, yo nunca he hecho, nunca he dicho una mala palabra. No son las obras que te sacan del infierno. No eres porque eres buena persona. No eres porque eres voluntario. Ni eres porque soy pastor. Amén. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No digo por algunos, por cuanto todos. Y ahí estoy incluyendo al pastor evangelista, al maestro, al apóstol, al profeta, el diácono, el ujier. Amén. El padrecito, el papa. Todos somos pecadores. Solamente hay una solución. Se llama Jesucristo. La única solución para todo evangelista. Para todo misionero, para todo sacerdote. Solamente la sangre de Jesucristo. Aleluya. quiero leerles algo dice yo nací en un mundo caído programado por el pecado solo para existir sin ninguna esperanza de recuperarme el dolor del pecado y la muerte pronto se aferró a mi llevándome al fin de la vida aquí en esta tierra y llevarme a una eternidad separada de Dios aún mi propia voluntad separado de él mi vida era fuera de la sangre de Jesús estaba condenado pero Dios demostró su amor por mí que aún siendo pecador Cristo murió por mí dice romano 5 8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores que dice santo en el nombre levántate que es lo que dice más Dios muestra su amor por con nosotros en que siendo aún pecadores ¿por quién murió Cristo? wow por nosotros quiere decir si él murió por nosotros el problema más grande del hombre Dios lo solucionó ay pastor me falta esto me falta el otro ese no era tu gran problema el pecado era tu gran problema y Dios ya trajo solución todo lo demás papitas como dicen todo lo demás una enfermedad Dios lo sana tristeza te lo quita alguien me dice pastor siempre estoy triste ¿cómo dejo de estar triste? pues no estés triste la solución para no ser triste es alegría ¿y quién trae alegría? Cristo Jesús dice la palabra de Dios yo me gocé con los que me decían al bingo iremos los sábados no dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos amén mi problema más grande fue resolucionado la sangre de Jesús tiene el poder de remover la mano de la maldición de tu vida ¿cuántos dicen? ay pastor parece que salgo de una y entro a otra muchos ¿verdad? pastor apenas voy saliendo de algo parece que vamos respirando y pum que hay otra cosa man ¿y qué está pasando? ¿estoy salado? estoy embrujado vienen unos y me dicen pastor estoy embrujado fui con una bruja y me dijo ay andas ahí entre la bruja ¿sabes? si tú ibas a ver un curandero un hechicero un brujo no te va a sacar nada más que la plata de tu bolsa pero te va a echar demonios la Biblia es muy muy clara donde dice no consultar a los muertos a los adivinos a la brujería no importa que te estén leyendo una escritura y me te atañen con un huevo ¿cuánta gente intentó quitar el COVID con un huevo? sana sana colita de rana ahí con un blanquillo te atañen con toda la gallina y no te va a pasar nada lo único que te ha sucedido es que te estás acarreando maldiciones maldiciones que te alcanzarán y alcanzarán a tus generaciones el huevo no te sana hello y yo sé yo sé así mi abuelita me sanaba con un huevo con una cebolla tu abuelita es que no quería que nadie se enterara que no sabía lo que estaba haciendo amen y encontraba ni sabes porque te atañen con un huevo ¿cuántos quieren saber por qué? yo se los digo porque en los días pasados en los tiempos pasados no había refrigeración entonces los niños salían con calentura y tenían que ponerle algo fresco lo más fresco es que la gallina ponía un huevo estaba en la tierra estaba fresco agarran el huevo y se lo tallaban y yo creo un día entró alguna persona y miró una mamá con un huevo en la cara del niño y le dije ¿qué estás haciendo? y quizás la mujer dijo ay pues para sanarlo no quería y estaba tallándole y de ahí salió eso del huevo y ahora todo el mundo quiere sanar con un huevo pero te digo la solución no es un huevo la solución es la sangre de Jesucristo nosotros y no hablo mucho de esto tocante a la brujería y hechicería porque es algo que no me gusta hablar tocante a ello porque no le quiero dar ¿cómo se dice? promoción o importancia a la brujería y todo eso pero en mi familia se corría mucho la brujería y todo eso y es algo que no no me gusta hablar porque no quiero que nadie diga ay es algo interesante y no pero yo he visto muchas cosas a través creciendo viendo todas estas cosas participando en todo eso que cuando nos entregamos a Jesucristo ya de adultos tuve algo que tuve que quebrar sabias tu que el enemigo anda buscando trastornar el don que Dios le ha dado a la gente para usarlo para el mundo hay personas que dicen a veces que yo se curar no tu no curas Dios te ha ungido pero no sabes usarlo y el enemigo anda buscando de adulterar ese don que Dios te dio el anda como león rugiente buscando a quien devorar quiere verte derrotado y te voy a decir hoy en esta mañana aquí no andes buscando los brujos algunos de están escuchando clarito si vas con los brujos te acarreas maldición si vas a que te barran te lean las cartas que te echen suertes que te que vagues y prendas una vela al niño de Atoche o al al que sea aquí no hay velas no le prendes velas a nadie la estoy hablando a la neta no se enojen conmigo dice la palabra de Dios es muy clara no tendrás dioses ajenos delante de mi santo Dios solo hay uno santo hay pastor porque viene sin cuenta no te digo sabes que te preguntas porque pasan cosas en tu vida y no puedes salir es que te has atado a la tradición y no a la sangre de Jesucristo te has atado a la maldición y la maldición es el que está allí y esta gente ignorante te está diciendo que hagas esto y hagas esto y esto vas a salir no solamente bajo la sangre de Jesucristo quedarás libre de todo pecado yo te digo la autoridad de Dios es grande una ocasión yo creo les he contado que estábamos en un servicio en México de repente entra una mujer y yo estaba ahí al frente y estábamos orando por los enfermos y entra la mujer con un bebito y dice mi bebito está enfermo y cuando lo trae al frente el bebito estaba muerto estaba verde el niño tenía unos días de nacido ya estaba bien tieso y todo y lo trae al frente y empezamos a orar y esta mujer lo tenía y empezamos a orar y de repente abre los ojos y su boca el niño y empieza a llorar la mujer con el bebito en la mano lo avienta para arriba y grita y sale corriendo una hermana que estaba y agarró al bebito lo tiene en su mano así y está llorando el bebito la mujer sale corriendo se terminó el servicio al siguiente día viene el pastor con nosotros y nos dice sabes que anoche eso del bebito estaba una mujer aquí esa mujer que estaba aquí es la bruja más grande de todo el barrio todos le tienen miedo porque ha hecho de todos tipos y dijo ella fue y entró a una casa mortoria y se robó el bebito lo trajo a la iglesia para ver quien tenía más poder si el poder de ella o el poder de Dios y dijo y esa mañana vino a mi casa y se entregó a Jesucristo porque dijo el poder que ellos predican es más grande que el que está en mí el enemigo te quiere atar pero solamente la sangre de Jesucristo te hace libre amen solamente la sangre de Jesucristo pastor porque estás hablando tanto así porque los amo porque los amo y he visto en cada esquina hay dos cosas que puedes ver donde quiera dos cosas especialmente quienes vayan casas de de hierverías y casas de de title loans va dame tu título y te damos tanto tiempo y solamente 60% de interés se quedaron callados aleluya porque porque el enemigo te quiere ver destruido acarreándote demonio tras demonio sobre tu vida para que estés en las que haces en la pobreza en la enfermedad que te tenga atado mucha gente cada rato viene mi pastor estoy embrujado santo estoy embrujado no que estabas en Cristo estás embruja o en Cristo amen cuál es la palabra que está dentro de ti la palabra de Cristo alguien puede tener una muñeca ahí picándote por todos lados y la sangre de Cristo te va a cubrir pastor oh my god estoy enfadado que el enemigo pisotea a la iglesia a los cristianos y que los cristianos se dejan ser pisoteados no somos cualquiera tú como hijo y hija de Dios no eres un cualquiera no estamos aquí para sobrevivir estamos aquí para hacer una diferencia en esta tierra para salvar a los que se habían perdido porque Jesús nos salvó a nosotros nosotros tenemos la responsabilidad de salvar a los que se habían perdido no estamos esperando que venga Dios recuerda había un canto que he cantado no sé si lo recuerdan decía he peleado la batalla señor seguiré mi carrera al terminar y por tanto he guardado la fe solo espero que me vengas a llevar yo no soy el día que Dios me llame me llama yo espero un día pero no estoy todos los días ya ven por mí ya ven por mí más sentado ahí esperando que venga por mí no tengo que trabajarle tengo que echarle ganas a toda la gente que le pueda hablar de Jesucristo les tengo que hablar y el día que él venga por mí que venga el rapto o que mi cuerpo deje de existir en esta tierra que no me encuentre dormido que no me encuentre allí en un lado esperando la venida del Señor dicen que estaba una ocasión un niño estaba así sentado con los ojos bien abiertos ahí en la mesa y bien preocupado y viene la mamá y le dice mi hijo ya tienes horas de estar sentado allí que te pasa digo es que mi amigo en la escuela me dijo que el día menos pensado me iba a morir solo estaba pensando no quería dejar de pensar ahí se les pasó unos dijo el día menos pensado eso estaba bien pensativo no te afanes por mañana todos los días predica la palabra de Dios tienes oportunidad tras oportunidad de hablarle del Señor es de Cristo y por eso les hablaba de la adoración cuando estás conectado no la media hora aquí en la iglesia cuando estás conectado todos los días en la presencia de Dios donde quiera que vayas la presencia de Dios va a ir contigo va a haber sanidades milagros prodigios porque porque él está contigo aleluya tengo unos minutos más unas cuantas cosas sucedieron con la sangre o que han sucedido con la sangre de Jesucristo y les voy a dar a ver cuantas puedo pasar por aquí pues tengo ocho ocho cosas que sucedieron con la sangre de Jesucristo las quieren número uno apúntenle allí número uno mi deuda es pagada hebreos nueve veintiocho mi deuda es pagada dice la palabra así en hebreos nueve veintiocho así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan ese es número uno número dos hemos sido justificados romanos cinco nueve número dos es soy justificado dice pues muchos más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira amen quien es justificado saben o no saben nosotros somos justificados bajo la sangre de Jesucristo hemos sido justificados número tres soy perdonado oh man unos voy a decir en paréntesis muchos cristianos hoy en día Jesús los ha sanado los ha librado los ha salvado ha quitado el pecado pero existen con la culpabilidad intentan vivir la vida cristiana con la culpabilidad del pecado de ayer a ver si lo puedo explicar un poquito mejor quieren viven la vida cristiana pero no se sienten suficiente digno porque están castigándose con el pecado de ayer del pecado del pasado que Jesús ya lo quitó Jesús dice la palabra del Señor que cuando él quita el pecado lo lleva y lo sopulta a lo más profundo del mar para ya jamás recordarlo para jamás recordarlo quiere decir que ya no te lo va a echar en la cara ya no va a hacer nada porque ha sido justificado ha sido perdonado ha sido todo eso sacado ahora tú eres una nueva criatura como que acabas de salir del vientre de mamá pero espiritualmente saliste nuevo eres rejuvenecido eres justificado pero la gente sigue caminando en la vida cristiana esperando los resultados del mundo y no el resultado de Dios tienes que vivir si crees la salvación caminas en la bendición de Dios que es ahora la sanidad de Dios que es ahora la prosperidad de Dios que es ahora porque si Dios se olvidó del pecado de ayer también se olvidó de la condenación que tenía ese pecado entonces hoy en día puedes decirle a la gente que Jesús salva y Jesús perdona porque te perdonó a ti o mucha gente tiene miedo decirle a la gente que Jesús perdona que Jesús sana porque se recuerda en el pecado de ayer y el enemigo es el que te trae todos esos pensamientos y permites que todos los días te traiga algo la culpabilidad para mantenerte un cristiano mudo un cristiano sin acción un cristiano sin propósito y mientras se pueda mantener así nunca vas a avanzar y nunca nadie va a cambiar bajo la bendición que Dios te dio a ti es Efesios 1 7 número 3 soy perdonado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según las riquezas de su gracia aleluya número 4 mi vida espiritual se llena Juan 6 53 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros ahí yo se lo usamos para la santa cena pero cuando tú tomas de él la participación de él cuando tienes comunión con él cuando hablas con él cuando entras a la palabra de Dios estás comiendo de él estás participando de él estás entrando a la comunión al convivio en él que quiere decir en eso se llena tu espíritu aleluya número 5 soy limpio ¿cuántos les gusta estar limpio? yo estoy hablando solamente de afuera adentro hay pastores que todos los días he hecho malas todos los días fallo alguien me dijo una ocasión ¿sabes qué? todos los días fallo y me junto con gente y lo menos que ya estoy tomando otra vez y le digo pues ¿para qué te juntas con la gente que toma? no te pongas en un lugar donde vayas a fallar que tú ya sabes que hay un problema si sabes que en las fiestas empiezas a tomar no vayas a la fiesta si sabes que alguna cosa te vas a ir a un lugar y sabes que allí venden drogas ¿qué andas haciendo allí? no te pongas y es que Dios Satanás me tentó no tú andabas de cochino y te metiste allá Satanás ya no te tiene que tentar el diablo no te puede hacer nada que hagas nada no tiene esa autoridad no tiene la autoridad para hacerte que hagas nada te pone algo delante de ti pero está de ti si te quieres comer el cake o no amén no se enojen conmigo no se enojen con Dios si quieren amén esa es solamente palabra de Dios amén número 6 tengo el poder de sobrellevar el enemigo apocalipsis 12 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte pero como lo vencieron con la sangre del cordero es la misma sangre que te lavó que te redimió amén están conmigo ya me lo terminamos tengo 10 minutos número 7 ya no soy extranjero del pacto de la promesa cuál es la promesa vamos a ir a Efesios 2 versículos 12 y 13 Efesios 2 en aquel tiempo estaba sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo en un tiempo fuera ahora te has acercado por medio de la sangre de Jesucristo ya no eres un extranjero no visitas las promesas de Dios habitas en las promesas de vez en cuando me llega una bendición no debes de habitar en su presencia número 8 es puedo participar de la comunión del sacrificio la semana pasada tuvimos la comunión la santa cena pero dice de esta forma Lucas 22 20 de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada él hizo un pacto con nosotros que podíamos recibir todo por quien él es no por quien somos nosotros por el pacto de su sangre nos lo dio a nosotros gratis 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 sabes cuando vino Jesús a la tierra él vino por los judíos pero yo a veces digo gloria a Dios que no lo recibieron porque no lo recibieron entonces fue todo abierto para todos amén y te voy a decir yo tengo el mismo derecho aquí en esta tierra que los que están en el cielo sabías tú que tú tienes ese derecho de todo lo que está en el cielo tienes derecho y acceso a ello aquí en esta tierra no son para te tienes que esperar hasta un día andar en la calle para que quieres oro en el cielo ya está todo allá para que quieres finanzas en el cielo ya está allá para que quieres sanidad nadie está enfermo en el cielo para que quieres tener gozo ya hay gozo en el cielo todo es completo en el cielo donde necesitamos es en esta tierra para vivir en esta tierra aquí en la tierra necesita la sanidad y ya fue comprada aquí en esta tierra necesita la bendición la prosperidad y ya fue pagada aquí en esta tierra necesitas gozo paz alegría felicidad ya fue comprada ya es tuya todo tenemos acceso aquí en esta tierra a las bendiciones de Dios pero tienes que caminar en ello caminar en la bendición y tienes que entender lo que fue la sangre de Jesucristo la sangre de Jesucristo no solamente una vez por mes la sangre de Jesucristo cuando llegó a nosotros nos marcó y nos dio una identidad nos identificó nos puso nombre que cuando el enemigo viene y trata de destruir cuando el enemigo viene y trata de traer una enfermedad él ya sabe que ha sido marcado pero él espera que tú digas ay me duele ay no más faltaba ay yo pensaba yo sabía que it was too good to be true ay pues mi abuelita estaba enfermo de lo mismo ay ay canta y no llores y de la paz a todo eso cayendo sobre ellos pero uno anda buscando ay la enfermedad yo te he dado poder autoridad para huyar serpientes si tomaras cosa mortífera no te dañará es la sangre la sangre de Jesucristo tan poderosa el mismo poder allí en ese en ese tiempo en la cruz hace más de dos mil años dice la palabra de Dios que en la tumba estuvo estruendo amén que cuando lo subieron a la cruz también cuando vieron a arrestarlo hubo un mover ese mismo poder cuando le partieron el lado amén dice que salió salió agua salió fluyó no era sangre agua y sangre pero no era no era no era el mismo color como la sangre era algo diferente que salió de él amén y yo yo sé porque sé porque sé dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en el monte de Gesemaní dice la palabra que él estaba allí y estaba orando y los discípulos debían de haber estado orando pero estaban eso es otra enseñanza pero dice que estaba allí estaba orando dice que cuando Jesús estaba orando oró en tres partes y no me voy a meter en eso pero oró en tres partes pero dice la Biblia que él estaba orando tan intenso que el sudor le salía como gotas de sangre amén y yo sé no lo dice la Biblia pero yo sé que el momento que ese sudor que salía como sangre estaba quitando la enfermedad su sangre estaba produciendo ya lo que nosotros íbamos a recibir cuando él empezó a interceder intercedió por los discípulos intercedió por la humanidad y intercedió por él mismo allí en esa cruz pero le dijo padre que se haga tu voluntad yo soy aquí para hacer lo que tú dices si es posible que pase de mí la copa que pase pero que se haga tu voluntad y por lo que Jesús hizo en esa cruz hoy en día nos podemos sentar aquí en esta iglesia la fe que agrada a Dios el día 7 de noviembre de 2021 en este momento que hay venido enfermedades y problemas y de soluciones y diferentes políticos diferentes cosas que han llegado y aquí estamos todavía aquí estamos levantando el nombre del Señor en alto por la sangre de Jesucristo mira yo te voy a retar que cuando salgas de ese lugar no te olvides de la sangre cuando mires un enfermo un desamparado alguien allá afuera no te des la vuelta y te disimules es que no lo vistes háblale del poder de Jesucristo enséñale el amor de Jesucristo porque en este mundo para odiar para pelear ya está lleno de eso pero el amor y la compasión de Jesucristo lo necesitamos hoy más que nunca amen hace una diferencia allá afuera amen están bendecidos vamos a ponernos de pie y quiero hacer una pregunta con todo ojo cerrado con todo ojo cerrado si alguien dice en esta mañana pastor yo no he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador yo no sé lo que es ser perdonado o no entiendo lo que es ser perdonado yo quiero me siento tan culpable de lo que he hecho quiero ser libre de todo esto si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador al contar tres quiero que levantes tu mano derecha bien en alto uno dos tres aleluya 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 gloria gloria al Señor Jesucristo quiero que todos en este lugar repitan con nosotros digan Señor Jesús entiendo que soy pecador pero hoy en este día me arrepiento de mis pecados entra a mi vida cámbiame hazme de nuevo te recibo hoy con mi Señor y mi único Salvador en el nombre de Cristo Jesús amén 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 Gracias.